¿Considera usted que este gigante tiene alguna relación con el fenómeno OVNI o con los extraterrestres? Le doy tres pistas. Primero, los gigantes están registrados en los libros de Historia del Ecuador. Todos esos historiadores de crónicas, cuando llegaron acá españoles y todo lo que vinieron a invadirnos, pues escribieron las crónicas, ¿no es cierto? Garcilaso de la Vega, Cieza de León, Pedro de Siena, etc., etc., en donde hablan de estos seres. Es más, había Quitumbe y Otoya, que eran dos hermanos. Otoya estaba instalado en la península de Zumpa y uno de estos gigantes lo mató a Otoya. Está en la historia, ¿ok? Bueno, pero eso es de larga data. Segundo, aquí tenemos el caso en Gonzálamá, ¿verdad?, en Purunuyuma, Changayinas, en donde desenterraron eso. Yo vi los huesos, ¿verdad?, y parte de estos huesos enviamos a la Smithsonian, y la Smithsonian dijo que eran huesos de mamut. Ahora sacan una carta de Smithsonian pidiendo disculpas, diciendo que han mentido que era mamut, que es verdad, que es huesos de gigantes, pidiendo disculpas a la Smithsonian. ¿A quién le creemos? Ese es el dilema que tiene la humanidad ahora cuando todos los estamentos los ha fallado. ¿A quién le creemos? ¿Quién nos va a decir la verdad? Y el tercer punto, para los escépticos, les cuento la trayectoria de este esqueleto. El cura blaca me quiso vender a mí en 10 millones de sucres el esqueleto y yo no tenía plata en esa entonces. Bueno, ahora tampoco, pero eran 2 millones de sucres, que venían siendo como 20 mil dólares hoy día. Insistimos que nos rebaje, dijo el curita que no, porque él tenía 4 hijos que ya se iba a morir y que quería dejarles en numerencia, etc. Bueno, eso pasó. Vino un gringo sotanceler y compró el esqueleto. Por esas razones que a veces no nos explicamos, él vivía en Guayaquil, en la casa de él, y él al ofredo de Klein, y se murió. Entonces vino su hijo de California, alquiló un contenedor y metió todas las cosas de su padre, entre esos los huesos. Lleva los huesos del filante a California y le llama a Eric Bondanike. Eric Bondanike le compra los huesos y arma el esqueleto. Claro, le faltaban algunas partes, pero le pusieron de masilla. Vayan y vean ahora en el Mystery Park en Suiza, el esqueleto, llevado de aquí de Changa y Minas y armado ahí en el Mystery Park. Ahí está el esqueleto. Ya, esos son los 3 ítems que les puedo mencionar de esto. Y la historia, lógicamente, habrá los que creen, los que no creen. Ese no es mi problema. Mi problema es contarles lo que ha sido el trabajo de investigación. Nada más.